Ya te hemos contactado, tú vienes a firmar otros consentes para poderte hacer la cirugía con el Dr. Jeff Luella. Ya hace alrededor de dos años que estoy, digamos que un poco distanciada de la música. Soy como la testigo de este sueño hermoso que vas a cumplir. Sin la música, yo me he sentido últimamente que me falta un pedazo de mí, que me han quitado un pedazo de mi alma. Después de que pasó todo el reality de Reina de la Canción, en el 2019, me sentí un poco impotente. Me sentí que... Aparte de salirme del reality, sentí que lo que dijo Daddy Yankee hizo que cualquier persona que se hubiera fijado en mí, en mi talento, o lo que yo quería ofrecer, me lo dejara todo. ¿Qué te pedí? Tú lo puedes al mundo decir. ¿Lo vibrato es un tema? Sí lo va a matar. Muchos dirán que se le está quitando el feeling. Y entre eso soy yo. Si lo cantas así, como cantas normalmente, te van a eliminar. Wanda, en el video reconociste que te falta disciplina y eso es un buen comienzo. ¿Tú te acuerdas que hiciste aquel borrero en trap? Nosotros queremos, especialmente yo, ver esa Wanda. No, no soy un dios. Así como soy. Yo, yo te ofrezco mi amor. Me sentía muy mal, muy mal. Y no podía hacer nada, no podía hacer entrevistas, no podía hacer nada, no podía decir cómo me estaba sintiendo porque tenía un contrato con ellos por un año que no podía difamarlos. Y no podía hablar mal del programa, no podía hacer nada, ni siquiera podía entrar a otro reality show. Y comprendo porque yo firmé todo eso antes de hacerlo. Esta noche, y tomando en cuenta la falta de evolución de esta concursante, de actitud y de humildad para trabajar con mi equipo, hemos decidido eliminar a alguien y esa persona es Wanda. Hizo ver a las personas y a cualquier persona que estuviera interesada en mí profesionalmente y a mis seguidores, una persona que realmente yo no era, una persona que no hago equipo de trabajo, una persona poco profesional, una persona que todo el tiempo estoy criticando o metida en lo que no debo. Y siento, y las personas que han trabajado conmigo saben que yo no soy así. Caigo embarazada, luego viene todo esto del COVID, que no se podían hacer fiestas, no se podía hacer nada. Por mí, yo embarazada hubiera estado de arriba en la tarima, pero no se podían reunir más de 10 personas. Luego ya, mi paritorio, tengo mi bebé, quiero dedicarle tiempo a ella. A veces cuando iba a cantar, se quedaba una hora llorando con su papá, mientras yo terminaba mi show, ahí mismo casi al lado mío ya mirándome, pero quería estar conmigo. No puedo seguir así, yo necesito hacer ya un cambio. A mí siempre me saltan las venas y se pasan a veces hasta 15 minutos buscándomela, me pasan para el otro brazo y luego para acá me dan 3 y 4 pinchazos. Y mira aquí de una llamo la verdad.